Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Es bastante comprensible, ahora que está toda la información, o al menos muy buena parte de la información sobre la mesa, que Mauricio Macri haya querido visitar primero a Donald Trump antes de realizar el viaje que está realizando ahora al Lejano Oriente, sobre todo a China. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido esa peregrinación a la Meca, ese viaje a Washington, este viaje a China podría dar lugar a un enorme malentendido respecto de cuál es el alineamiento internacional de la Argentina. ¿Por qué? Porque probablemente este viaje de Macri sea, si se lo examina detenidamente, no sólo el viaje más importante que haya realizado hasta ahora, probablemente uno de los más importantes que tenga que realizar en todo su periodo de gobierno en este mandato, el pretender tener dos periodos, y más se podría decir, probablemente uno de los viajes internacionales más importantes que haya realizado un presidente en esta época. Para entender eso, hay que leer el boletín oficial de esta mañana, donde hay una resolución, aparentemente anodina, firmada por el ministro Luis Andrés Caputo, el ministro de Finanzas, donde el Estado argentino se compromete a financiar un mega plan de obra pública, cuya cifra final todavía se desconoce, pero que los técnicos calculan como mínimo de 30 mil millones de dólares. Es un plan pactado con emprendimientos que va a realizar China a través de sus empresas que, como sabemos, son todas estatales. Para entender el contexto de este viaje, de esta operación, de estos acuerdos, hay que ir a Beijing, donde se está realizando esta gira, y hay que mirar también los últimos años de las relaciones entre Argentina y China. Ahí vamos a descubrir el contexto de esta operación que tiene una repercusión extraordinaria para la economía argentina en el largo plazo y que nos habla, sobre todo, de las dificultades de la Argentina para atraer inversiones convencionales. Vamos por el viaje a Beijing. Macri llega a Beijing para participar de una reunión que significa una gran exhibición de poder internacional del gobierno del presidente Xi. 29 jefes de Estado, entre ellos Putin, presidentes de países europeos, de Europa del Este, presidentes africanos, primeros ministros, ministros de todavía más países, 29 jefes de Estado. El secretario general de las Naciones Unidas, la directora del Fondo Monetario Internacional, el presidente del Banco Mundial, un gran despliegue de poder para promover lo que el gobierno chino califica una redición de lo que fue la ruta de la seda. Un gran sistema de infraestructuras financiado por China, realizado por empresas chinas, que se extiende sobre África, sobre Europa y sobre América Latina. Macri va en ese contexto. Estaba también la presidenta Bachelet, había ministros de varios países latinoamericanos, entre ellos de Venezuela, donde los chinos están financiando un sistema de rutas y también de viviendas. viviendas en esta Venezuela quebrada que hoy está realizando un gran plantón y un gran corte de rutas cuyas consecuencias todavía no conocemos. Macri se queda en Beijing para realizar una visita de Estado en la cual va a suscribir o terminar de consolidar un plan de obra pública al que me voy a referir ahora que en su conjunto, como les decía, se calcula, implica una inversión de 30 mil millones de dólares del Estado argentino, financiados por China. Estos acuerdos son la implementación, la realización en concreto de un acuerdo marco que se negoció en China y en Buenos Aires lo negociaron Julio De Vido y José López, el de las valijas con los dólares que se revolearon detrás del muro del convento de General Rodríguez, el mismo López, y que firmó Cristina con el presidente Xi cuando él viajó a Buenos Aires en el año 2014. Es un acuerdo de cooperación que después fue tratado por el Congreso, aprobado por el Congreso y que desató una cantidad de controversias. ¿Qué es un acuerdo de cooperación? Bueno, para entender qué es un acuerdo de cooperación convendría trasladarnos con la máquina del tiempo a la Argentina de los años 80, cuando Italia firmaba también acuerdos de cooperación con países del tercer mundo, en África y en América Latina. ¿En qué consistía? Te doy plata barata a una tasa blanda a cambio de que vos me des posibilidades de hacer obra pública con adjudicación directa sin licitación para empresas del país que da la plata, en este caso Italia. Lo mismo se traslada a China. Te financio y con ese financiamiento ventajoso, al menos en la tasa de interés que te cobro, me quedo con el derecho de que las obras las hacen empresas de mi país, probablemente con un gran componente de insumos de mi país. Es una forma de crear trabajo chino en el exterior con una zona muy poco competitiva porque es probable que en este tipo de acuerdos las tasas es muy ventajosa pero al final el costo de la obra termina siendo bastante más costoso o más caro de lo que podría ser en un sistema más competitivo. Muy bien, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la rehabilitación del ferrocarril general San Martín. Esta es la lista de obras que pacta el gobierno argentino con China empezar a analizar, no se aclara expresamente si va a haber un sistema o no de adjudicación directa pero como se dice que se hace en el marco de aquel acuerdo de Cristina Kirchner con el presidente sí, habría que pensar que es por adjudicación directa sin licitación. Rehabilitación del ferrocarril general San Martín realizada por una empresa que hasta hace dos años tenía en la Argentina como representante a Franco Macri el padre del presidente. Rehabilitación del ferrocarril Roca rehabilitación del ferrocarril Mitre del Urquiza del Belgrano del Belgrano Cargas otra empresa conocida por Franco Macri porque en su momento él quiso intervenir en esa empresa fue socio de una concesión del Belgrano Cargas que compartía con Hugo Moyano energía además de transporte centrales hidroeléctricas chihuidos que antes la tenían los rusos pasó a los chinos para dolor de Eduardo Neurekian muy ligado a Rusia y ahora aparentemente puesto en la mira del gobierno por los aeropuertos chihuidos tamboral potrero del clavillo cerro Arauco Los Blancos todas en distintas provincias en general provincias peronistas por eso hay tantos gobernadores peronistas que acompañaron a Macri en este viaje una planta fotovoltaica es decir de energía solar en Jujuy realizada por Shanghai Electric Power Construction una empresa de las preferidas del presidente Macri que además es traída a Jujuy por Gerardo Morales gobernador de la provincia que fue cuando se firmó este acuerdo por parte de Cristina Kirchner con el presidente Xi Jinping el senador que propuso lo siguiente el día que llegue la oposición al poder va a revisar estos acuerdos obviamente no se van a revisar después vamos a ver por qué y Gerardo Morales en vez de revisarlo ahora se beneficia con este tipo de inversión también se pacta el saneamiento del salado un polo energético muy novedoso porque no se lo conoce en el ambiente de la energía de gas en Zárate dos centrales nucleares de las que vamos a hablar ahora y las dos grandes centrales hidroeléctricas de Santa Cruz que fueron readecuadas porque eran de una dimensión absolutamente fuera de cualquier rentabilidad y que además obligó al ministro de medio ambiente a Sergio Berman a trabajar mañana tarde y noche para darle un estándar ambiental que permitiera que se firme el convenio sin objeciones judiciales las dos centrales nucleares solamente las dos centrales nucleares implican un gasto por parte del Estado argentino o una inversión de 12 mil millones de dólares sobre estas centrales hay una pregunta que después vale para todo este complejo energético o este paquete energético de por lo menos 20 mil millones de dólares que suscribe el gobierno con China ¿qué rentabilidad tienen estas dos centrales nucleares que salen 12 mil millones de dólares van a producir energía ¿con qué costo? para pagar esa energía y que esto resulte rentable y que se repaguen con el producido de las centrales los créditos chinos que permiten realizarlas ¿cuánto se nos va a cobrar la luz? bueno no hay estudios detallados por parte del gobierno que respondan esta pregunta y todos los analistas privados que uno puede consultar expertos en energía dicen que sería una luz carísima algunos dicen que habría que pagar cinco veces lo que se pagaría hoy si pagáramos la tarifa plena y todos sabemos que pagamos la mitad de lo que cuesta generar un kilowatt hoy en la Argentina quiere decir que estamos un poco a ciegas respecto de cuál va a ser el costo de todo este acuerdo de gran dimensión no solamente para el bolsillo del Estado sino para algo mucho más importante qué costo va a tener el país en materia energética porque esto no depende de esto no depende solamente cuánto vamos a pagar los consumidores sino qué costo energético va a tener la inversión privada en la Argentina para la industria y para cualquier otra actividad esto tiene además otras dimensiones por ejemplo las represas Kirchner y Seppernick fueron licitadas en medio de una licitación muy controvertida estaba previsto que ganara esa licitación Lázaro Báez en enero del 2013 entre enero y marzo del 2013 empieza a estallar el escándalo Lázaro Báez con las declaraciones de Farinia y de Láscar Lázaro Báez cree que ese escándalo estalló en realidad para sacarlo de este juego del que realmente lo sacaron el segundo que estaba en la licitación era Pescarmona pero apareció mientras se abría el sobre un tercero Gerardo Luis Ferreira electroingeniería íntimamente ligado a De Vido y a Zannini y le dieron la concesión a Gerardo Luis Ferreira asociado a una gran empresa china este acuerdo que viene a convalidar esa licitación saca del medio esta gran controversia respecto de si hubo o no corrupción e irregularidades en la licitación de las dos centrales y algo más Lázaro Báez le ha comentado a varios abogados lo siguiente si querían encontrarla a Cristina con los dedos pegados a una irregularidad había que ir al expediente de esta licitación porque como el ministro Lorenzino Hernán Lorenzino el que decía me quiero ir no quería firmar el cambio de adjudicatario ella le dio la orden por escrito quiere decir que los chinos cruzaron la grieta y han logrado junto con los chinos algunas empresas muy ligadas al kirchnerismo convalidar algunas adjudicaciones controvertidas no es la única curiosidad de este acuerdo tal vez no es ni siquiera la más importante lo más importante es que la gran inversión de la que puede hablar la Argentina hoy que es esta inversión china es una inversión que no la vamos a buscar al mercado es una inversión de un estado con otro estado es una inversión del mismo molde que las que conocimos en la época del kirchnerismo y aquí sí hay una continuidad profunda que no es una continuidad política ni siquiera es una continuidad moral entre Macri y los kirchner es la continuidad de la Argentina que para recibir inversiones de otro tipo tiene enormes dificultades económicas por sus costos e institucionales por eso le es más fácil a los chinos tomar decisiones estratégicas que no las toma un empresario privado mirando la rentabilidad privada y lo que le tiene que pedir un banco de inversión privado los chinos ven el mundo como una gran cantera de la que pueden obtener recursos y se garantiza darle a los países que les proveen esos recursos naturales la infraestructura necesaria para ellos no tener problemas de seguridad energética o alimentaria por eso los estados invierten con mayor facilidad y países como la Argentina dependen mucho de la inversión estado-estado ¿por qué? porque la otra inversión tarda mucho en llegar y este es el espejo doloroso que nos devuelven este tipo de tratados si usted quiere ver las dificultades fíjese que Macri antes de ir a China fue a Houston a mostrar vaca muerta fíjese lo hablamos en el programa anterior lo vamos a seguir hablando las dificultades que tiene hoy la inversión petrolera en Neuquén en la zona de vaca muerta precisamente ahora se está amenazando con un nuevo paro general para que YPF se haga cargo de empleados de empresas que fueron a concurso ligadas también al kirchnerismo como la de Mario Cifuentes en el corazón de este problema hay políticos neuquinos sindicalistas neuquinos el diario El Río Negro sigue poniendo el foco en Guillermo Pereira el sindicalista de los trabajadores petroleros privados Neuquén sobre quien mañana en ese diario va a aparecer un dossier que se llama El Jeque pero tal vez no hay que poner la vista en Pereira hay que poner la vista en el intendente de Sauce Viejo segundo de Pereira en el sindicato que es el que está promoviendo los bloqueos los paros por la relación entre el que se llama Marcelo Rucci y esas empresas privadas alimentadas por el kirchnerismo entre otros por Parrilli y por el ex senador Nicolás Fernández quiere decir que la inversión privada la inversión más competitiva tiene enormes dificultades para llegar quiere decir que la Argentina necesita realizar una gran regeneración institucional también en el mercado no solo en el Estado ¿quiere otra imagen de este problema? ¿quiere otra postal de esta pesadilla? mire la justicia federal mire el caso del juez Freiler que está siendo investigado en el consejo de la magistratura no sabemos con qué éxito ahora hay un grupo de jueces federales que ha decidido ofendido por la investigación contra Freiler apartarse de la asociación de magistrados y formar una liga de jueces del fuero federal que tienen un poder político especial porque son los que tienen en jaque a los gobiernos o como demostraron en la época kirchnerista los que pueden a cambio no sabemos de qué favores no tener en jaque a los gobiernos el apoderado de esa liga sería sería todavía no está definido el juez Ariel Lijo cuya cuñada era socia de Freiler una financiera este panorama de miserias institucionales que se da en el Estado se da en la justicia se da en el mercado es lo que explica que Macri haya ido a firmar estos acuerdos que son probablemente muy costosos sobre los cuales hay muy pocos estudios realizados y en los cuales la Argentina compromete buena parte de su futuro no solamente los 30 mil millones de dólares que le significarían al Estado con el tiempo el desembolso para pagar estas inversiones sino también por el costo que este tipo de infraestructura tiene después en términos estructurales de largo plazo para terminar con la justicia el viaje de Macri tuvo otro condimento pero eso se lo cuento otro día le adelanto solo esto cuando llegó el presidente recibió un llamado de Buenos Aires una voz muy conocida para él le contó la interna de la corte y le dijo algo que ahora el presidente quiere averiguar fijate las polémicas sordas entre Lorenzetti Rossetti y Rosencrantz y empezá a poner la lupa en un operador de prensa que es también lobista Guillermo Seita un personaje poco conocido que fue poderoso en los 90 al lado de Cavallo y que estaría en el centro de la guerra de poder de la corte y en el centro de gran parte de la cobertura periodística de esa guerra de poder